Bienvenidos a este nuevo tutorial, vamos a ver como hacer un sorteo en vivo en Instagram desde tu computadora o PC Para eso lo primero que vamos a hacer es buscar el programa OBS Para eso pones simplemente la palabra OBS en Google Y te va a aparecer el primero que dice descargar OBS Studios, le haces un clic Y fíjate que dice descargar instalador, bien que sería el de Windows Fíjate, le haces clic a la ventanita o el logo de Windows Y vas a hacer clic en descargar instalador, fíjate que se está descargando, esto es bastante rápido De hecho creo que yo ya lo tengo descargado así que podemos ir adelantando algo, se me ocurre Aquí está OBS Studio, está descargándose Le hago doble clic para instalarlo, me dice que voy a instalar esto, le doy que sí Bueno me dice welcome to, bienvenido, le das next que es siguiente en inglés Siguiente, le das install o siguiente o next o lo que te diga Se va a instalar al toque Ahí vas a esperar un toquecito Bueno fíjate que se está instalando súper rápido Y está bueno que lo veamos para que veas que todo esto ocurre sin ningún tipo de problema u error Y eso es súper importante porque si hay algo que ocurra lo solucionamos Porque pudiera pasar algo o no Bueno acá se instaló sin problema, fíjate que está tildada la opción que dice launch OBS Lo voy a ejecutar OBS tanto Le das finish Y se va a abrir OBS que es el programa que vamos a usar para hacer la transmisión Fíjate que bueno yo voy a eliminar esto Para que digamos esto parezca como si estuviese recién de fábrica instalado todo Acá también voy a eliminar esto Bien, bueno acá voy a crear algo nuevo porque bueno justo ya estaba configurando esto ya Déjenme que les muestre como viene de fábrica Esto de fábrica viene totalmente diferente Lo voy a reconfigurar ahí así puedan verlo Bien, ahí está Esto de fábrica viene de esta manera Bien, así les va a aparecer todo Acá tenés que asegurarte de que te está reconociendo el micrófono Fíjate que acá sí me lo reconoce donde dice mix audio Si no le haces clic al engranaje y vas a propiedades Y acá te aseguras que esté el micrófono bueno que vos tengas También acá al audio lo puedes aumentar, bajar dependiendo de cómo esté Y acá por ejemplo si apretas el engranaje de vuelta tenés filtros Como por ejemplo la eliminación de ruido Y la ganancia que yo la tengo activa de 13 decibeles para hacerlo un poquito más fuerte al audio Entonces cuando te configures que esté captándote el sonido Acá donde dice fuentes haces clic con el botón derecho, agregar Y fíjate que acá yo en este caso voy a agregar la captura de pantalla Le doy aceptar y me dice que lo va a capturar ese tamaño Le doy que aceptar y así se ve Bien, ahora esto no está configurado para transmitir en vivo en Instagram ¿Cómo lo hacemos? Bueno, o en celular Básicamente hacemos clic en ajustes Y acá en ajuste vamos a dirigirnos a video Y acá en video vamos a poner la siguiente resolución que es 750 x 1334 Yo voy a hacer un copiar y pegar Bien, ahí está, fíjate que lo hice sin ningún problema Bien, así que le voy a dar a aplicar y aceptar Y fíjate como ahora tenemos un área de trabajo que se asemeja más a la pantalla de un celular Bien, acá yo por ejemplo voy a hacerlo más chiquitito a este Como para que dejarlo bien configurado Bien, lo puedo hacer más chiquitito de esta manera Bien, también puedo duplicarlo Haciendo clic con el botón derecho Copiar Y vuelvo a hacer clic con el botón derecho Y pongo pegar referencia o lo que sea Y fíjate que acá puedo poner dos videos al mismo tiempo Para bueno, tener una mayor asimilación de la pantalla También puedo hacer lo siguiente Y es si ya tenés, contás con equipo de diseño gráfico Pedirles que te hagan algún fondito lindo Acá por ejemplo yo voy a poner botón derecho agregar Y voy a ir a donde dice imagen Por alguna fuente, perdón, fuente multimedia O también puedes ir a imagen o galería de imagen Yo voy a poner imagen para que probemos todas Le damos clic en aceptar Hacemos clic en examinar Y acá bueno, tenés que buscarte una imagen Que hayas hecho vos o tu diseñador gráfico o quien sea Yo acá tengo varias Voy a buscar una que solamente con el fondo Creo que la tenía en el escritorio Si mal no recuerdo Si, escritorio Bueno, acá por acá tiene que estar fondo, fondo, fondo Ah, fondo, 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 fondo Bueno, acá está fondo Perfecto Le doy a aceptar Esto ya se lo hizo previamente Hay que tenerlo hecho Reduzco el tamaño, fíjate Y ajusto Y acá esto tiene una jerarquía Fíjate que yo tengo la imagen en la parte de fuentes Lo voy a bajar Y allí se pueden ver ambas cosas, ¿no? La transmisión en vivo También tiene la opción de escribir texto Si haces clic en el signo más Y le pones, por ejemplo Texto Puedes poner algo así como sorteo Y demás Pero bueno, no tiene muchas opciones gráficas tampoco, ¿no? Entonces ya tenemos configurado esto Fíjate que si vamos a ajustes Y vamos a la parte de emisión Necesitamos dos valores Que básicamente es el servidor Y la clave de transmisión Para eso Lo que vamos a hacer Es lo siguiente También si querés grabar este vivo Puedes ir a ajustes Y fíjate que dice acá Salida Si vas a grabación Acá podés agarrar Y ponerte a jugar un poco con esto, ¿no? Que son los valores Siempre fíjate que esté en modo avanzado También podés poner el sencillo Pero bueno, yo prefiero tenerlo en avanzado Voy a grabación Y de acá me aseguro que esté todo dentro De todo bien configurado Y se va a grabar Sin ningún tipo de problema Fíjate que esté en MP4 Que es el formato de contenedor Estándar Acá el audio también lo mismo Lo podés aumentar un poquito la calidad O lo que vos quieras, ¿no? Y acá en la parte de emisión Fíjate que está esto Le podemos poner la misma medida Que venimos poniendo para nuestras cosas Acá fíjate que diga Control de frecuencia CBR 2500 tasas de bits Es más que suficiente Aplicar y aceptar Bien O sea Ahora vamos a buscar esa clave Que te estoy diciendo Que para eso vamos a necesitar Una otra app distinta Esta aplicación que vamos a usar Se llama Streammoon Get Streammoon Fíjate que dice acá Descargamos esto Haciendo clic en Download Fíjate que se va a descargar Dentro de todo rápido Acá fíjate que nos pide Que versión queremos descargar Nosotros queremos la de Windows Le damos a Download Notificate que se empiece a descargar Sin ningún tipo de inconveniente ¿No? Acá creo que yo lo tenía descargado No me acuerdo cuál era Pero bueno Vamos a esperar que se descargue De última y no pasa nada Sí, lo importante es que Se pueda apreciar todo el proceso De instalación de los programas Y su configuración ¿No? Bueno, fíjate que le dimos una pausa Al OBS Para poder centrarnos en esto ¿No? Lo bueno del OBS chicos Es que pueden agarrar Y bajarse un plugin Y hacer una transmisión Para múltiples redes sociales Pero bueno Esto va a ser enfocado a Instagram ¿Bien? Ahí se descargó Fíjate que le hago un clic Y bueno Me va a aparecer el típico letrero Que dice que si Si quiero instalar algo ¿No? Le das que sí Bueno, en este caso Paso directo Fíjate que ahí se está instalando Todo esto dentro Es súper rápido O bueno Está rápido como se puede ser ¿No? Bueno Acá te dice Bueno, fíjate que Yo ya estoy logueado acá ¿No? Yo voy a poner logout Para que vos veas Como te aparecería Te aparecería acá Entonces vos tenías que acá Poner la En este caso Cervecería Omega Que es una cuenta Alternativa que yo tengo Y le pones la contraseña Le das login Y se va a loguear Obviamente si está todo perfecto Acá me dice que sí Y me dice Que le pongo un nombre al stream Y le voy a poner Que se yo Sorteo 420 Palo negro Y le damos a Start leave stream Fíjate que cuando le dé ahí Me va a dar estas claves Que yo estaba pidiendo La dirección URL del stream Apreto este botón Y le copio Me dirijo a OBS Voy a ajustes Y acá en ajustes Voy a emisión Y acá en servidor Bueno voy a borrar el que estaba ahí Lo borro Botón derecho Y fíjate que dice Paste que es lo mismo que pegar O apretas control B Que es lo mismo Bueno y después Fíjate Vuelvo de vuelta el programita Y copio esto que dice Stream key Copio Que fíjate que está como Censurado Y lo voy a Voy a borrar la que está acá Y la voy a pegar Botón derecho Paste O control B Bien Le doy a aplicar Aceptar Y ahí estaríamos Ahora mira Voy a apretar este botón Que dice Go live Que os voy a ir Para ir en vivo Y fíjate que Ahí ya está listo Fíjate que tenemos Un margen de 4 horas Pero bueno Para Acá tenés que también Hacer clic en Iniciar transmisión Y se va a iniciar La transmisión En vivo y en directo Y hacemos clic también En iniciar grabación Bien Yo ahora voy a Mostrarte una captura Que voy a pasar por Que voy a pasar por Acá por ejemplo Estoy con ese celular Y está perfecto Ahí voy a sacar captura Y la voy a pasar Algún contacto Del Whatsapp Para que vos veas Que se está haciendo El stream sin problema Entonces Por ejemplo Ahora ya la pasé La envié Y ahora te voy a mostrar Mi Whatsapp Para que puedas ver Que ahí está Sorteo con B420 Pero no se parece Bueno ahí está Mira Está perfectamente transmitido Son las 6 de la mañana Así que Si de una Está transmitiendo Una vez que conseguís Ya transmitir esto Y configurarlo Tendríamos que utilizar La página Que se llama AppSorteo Bien Y acá fíjate Que dice Ingresar URL Voy a hacer un poquito Más grande Ingresar URL También puedes Conectarte en Instagram Ingresar URL Voy a ponerlo yo directamente Y acá Bueno Voy a buscar Alguna En este caso Yo voy a buscar Alguna página Con un sorteo Como esta Y fíjate Y fíjate Que voy a hacer Clic en los 3 puntitos De acá Y voy a copiar El enlace O le puedo pedir Vía Whatsapp Que me pasen El enlace De La publicación En el feed De Instagram Con el tema Del sorteo Entonces acá Por ejemplo Me dirijo AppSorteo Botón derecho Y pego ese enlace Le doy a comenzar Y a continuación En esta página Que también tiene Una versión premium Bueno Yo acá me dice Esta es una prueba Bueno Yo le voy a poner Comenzar Nada más Y fíjate Acá Bueno Demora su tiempo Esto es lo que Es relativo Acá Me va a demorar Dos minutos Aproximadamente Un poquito más Un poquito menos Hasta que detecte Todas las personas Que han participado Bueno acá Por ejemplo En el sorteo este Te pone Las condiciones De quienes Pueden participar Y básicamente Etiquetar dos amigos Y seguirnos Bueno Acá Etiquetar dos amigos Es lo más importante Porque es lo que va a ser Visible La El sorteo En otras cuentas Fíjate que ya Falta poquito Y de paso Repasando algunas cosas Por ejemplo Etiquetar dos amigos Es lo importante Porque de acá Se van a basar todos Y bueno Aquí tenemos Cuatro premios En total Entonces fíjate Acá ya terminó Por suerte Y tenemos un total De 216 participantes Acá vamos a hacer Clic en opciones Y acá vamos a poner Un título de sorteo Por ejemplo Sorteo 420 Sorteo 420 Los ganadores Vamos a poner Por ejemplo En este caso Eran 4 Suplentes 0 Acá podemos filtrar Duplicados Porque a ver Si nosotros aclaramos Que mientras más Comentarios Con menciones Haya Más chance Perfecto No lo filtres Pero si no aclaraste Esto filtralo Bien Esto depende De tus condiciones En sí Bien mínimo De menciones Si exigimos El mínimo De dos menciones Por comentario Acá no voy a filtrar Por ningún hashtag Así que no No pasa nada Bueno Si tuviera la versión Paga Podría poner Un poco más De filtros Acá lo único Voy a poner La cuenta Regresiva en 5 Le doy Confirmar a esto Y me dice Que bueno Van a participar Un total De 216 personas Bien A esto lo de A comenzar Y cuando le aprieto Comenzar Ya está listo Para que Ya empece el sorteo Esto le darías Cuando estás en el vivo Y ya está seguro Y acá te aparecen Los supuestos ganadores Bien De todo esto Tenés este botón gigante Que dice Generar certificado Vos podés agarrar Y generar este certificado Fíjate que mientras estoy Hablando todo esto Sigo en vivo Por Instagram No lo cerré nunca Es bueno Y acá te aparece Todo esto Y lo que puedes hacer aquí Es descargar O una foto O un video Por ejemplo Puedo descargar imagen Le presiono Y en descargar imagen No le digo a mi diseñador Y nada Ahí el diseñador Ahora lo suyo Con los materiales Que vos les pases Bueno yo acá te mostré esto Yo preferiría En todo caso Usar el mismo diseño De 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 Estab sorteados Para que bueno No haya ningún tipo de problema Y vea que se hizo el sorteo Y se descargó exactamente Lo que se estaba mostrando En el vivo ¿No? También puedes descargar un video Pero para esto Tenés que pagar ¿No? Pero bueno Igual lo puedes hacer Con algo Lo puedes hacer un video De esto Si quieres no hay problema Bueno Una vez que hayamos hecho eso Fijate que vamos a Primero Abrir el OBS Y vamos a detener La grabación Y detener La transmisión Acá también necesitas Este Abrir el programa Stream Moon Stream Moon Y darle Y darle detener Bien Fijate que ha durado 5 minutos El stream Desde que lo apreté Le ponemos Stop Esto Y bueno Nos fijamos Donde está el videito Grabado ¿No? Fijate que si vamos A ajustes Y vamos a por ejemplo Video Perdón Acá me equivoqué Donde era salida Perdón salida Hacemos clic en grabación Fijate que en mi caso Yo tengo la ruta De grabación En D2 Barra O sea Si vos haces clic en examinar Puedes cambiar la ruta De grabación Yo lo tengo en el disco Rígido más grande ¿No? Y de paso también Para saber Donde está tu archivo O sea De última Si no tienes idea de esto Agarra por ejemplo La salida Y copias lo que te diga acá Grabación Seleccionas así Copias Copy Abrís el explorador Y acá O haces clic en la carpetita Amarilla de abajo Y acá en la barra de dirección Botón derecho Pegar Y fijate que automáticamente Te va a ir hacia La dirección Donde se guardan los cosos Y fíjate que acá Me grabó perfectamente Acá fíjate que yo Te lo estoy ejecutando Y te estoy mostrando Bien Esto después lo puedes resubir Como un video O lo puedes resubir A YouTube Para que la gente vea Que se hizo el sorteo Efectivamente Que fue transparente Y que fue una emisión en vivo Bien Bueno Eso es todo Por la clase hoy Espero que les haya gustado Les mando un excelente abrazo Hasta la próxima Más Gracias por ver el video.